Ya la fiesta va a empezar, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a... ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay? Y dice... Ya la fiesta empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!